¡Suscríbete al canal! Le da catanazos a Mordervaruin, este enojado, le da batazos a Po y lo manda a volar To, le da golpes a Mordervaruin pero este le lanza su bate en la cabeza a To, haciendo que caiga al piso luego, Mordervaruin, golpea Po varias veces con su bate y lo deja herido el Mordervaruin, para acabar con esto con su moto, cierra parte a la mitad a To, matándolo al instante y en eso Flopa, le da golpes al impostor, este apuñala a Flopa y lo intenta golpear pero Flopa tumba al impostor y lo saca volando el impostor, le da golpes a Flopa y le intenta romper el cuello, pero aparece Mordervaruin y le clava su cuchillo a Flopa, haciendo que se desangre pero Flopa, le logra sacar la cabeza al impostor, matándolo pero Flopa queda fuera de combate, debido al desangramiento y Mordervaruin, se va de ese lugar quedando como ganador Mordervaruin.